Familias de EXA-FM Costa Rica y del mundo entero, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vestidos de gala, camecita de vestir y todo el asunto, porque estamos conversando con uno de los actores del momento, Alejandro Nones, en carretera. Lo veo, ¿cómo vamos? Gracias, gracias, gracias. Muy contento de estar aquí contigo. Gracias por la oportunidad, por el espacio. Feliz de poderme conectar con los ticos que son divinos. Tengo grandes amigos, personas que quiero mucho, que son de Costa Rica. Y bueno, nada, agradecido por la oportunidad de estar aquí en tu programa. Alejandro, antes de entrar en materia, ¿dónde andas? Que veo un montón de edificios, veo la calle, ¿dónde estás? ¿Para dónde vas? ¿Dónde venís? Lo que pasa es que estoy camino a grabar. Entonces, terminé, tengo toda la mañana 100. ¿Estás, Alejandro? Bueno, nada, me tocó en el carro, si no, no hubiera podido. Ok, bueno, se cortó un poquitito el internet. Me dijiste que vas a grabar, entonces, en este momento, entiendo, va saliendo de la casa hacia el centro de grabación. Estoy camino, estoy camino a la grabación. O sea, tuve toda la mañana entrevistas y en este momento, si no salía ya hacia la locación, pues iba a llegar tarde a grabar. Perfecto. Muchos que están viendo a Alejandro, se les hace conocido, claro, hoy lo vemos en una ropa un poco más deportiva, anda su gorra y demás. Pero él es Rodolfo en la serie ¿Quién mató a Sara? Una de las series más pegadas en Costa Rica que está en tendencia. Y además, viene, pues, con una segunda temporada que muchos estamos esperando. Este personaje tuyo es un personaje odiado, amado, podríamos llamarlo. ¿Qué tal estuvo la interpretación de este personaje, del famoso Rodolfo? Mira, la verdad es que fue, nada, una gran oportunidad. Ahora sí que un regalo de la vida poder interpretar a Rodolfo, un personaje intenso, en un proyecto como Kim Mato a Sara, que desde un principio era un proyecto importante para Netflix, un proyecto muy ambicioso. Este, y que hoy, un mes después de haber salido al aire con la primera temporada, te puedo decir que estoy muy agradecido con el éxito, con el recibimiento que ha tenido a nivel mundial. Este, y, y nada, emocionado y con muchas ganas de que todos puedan ver la segunda temporada. Y vamos a ver que estás mencionando esto, Alejandro, del éxito que ha tenido la serie. Es que la serie ha sido doblada en ocho idiomas. Ahorita es una de las series más vistas en Estados Unidos. Realmente, vos, como parte del elenco, esperabas el éxito así rotundo de quien mató a Sara. ¿Lo veían venir o se dimensionó el asunto más de lo que ustedes esperaban? Bueno, yo, 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 yo sabía que estaba haciendo algo importante para mi carrera. Sabía que era un proyecto que, que, que estaba muy bien realizado. Pero uno nunca sabe lo que va a pasar realmente con un proyecto cuando sale al aire. Este, y menos, o sea, es una sorpresa para todos. Porque, sí, uno hace un proyecto en español y, y, y quiere que sea éxito en los países de habla hispana. Y a lo mejor, quise, por ahí uno que otro país. Brasil, a lo mejor. Pero, pero Alemania, Grecia, la India, Estados Unidos. Leía el otro día un artículo ya que es la serie no hecha en inglés. Es la serie no hecha en inglés. Más exitosa de la historia de la plataforma. Entonces, hay series que yo, de las cuales yo soy fan, como La Casa de Papel, este, Dark, este, series de, 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 de otros países. Y, de repente, encontrarme con, con que, con que, nada, con que ese éxito ha sido, este, histórico. Bueno, no tengo ni palabras. Estoy más emocionado que otra cosa. Sí, me imagino. Bueno, es que ha sido un trabajo increíble el que ustedes están realizando. Y ahora que vos decís, hace un mes salió la primera temporada. A mí, a lo personal, se me ha hecho eterno. Porque tengo, como decimos en Costa Rica, el clavo de que quién mató a Sara. Porque en todos los momentos de la serie me hacen creer que fue uno, luego que fue el otro. De momento, sigo creyendo que vos sos inocente porque estabas enamorado de ella. Entonces, no sé, ¿qué podemos saber de la segunda temporada que está para salir el próximo mes? Mira, la segunda temporada viene con todo. Viene buenísima, es muy emocionante, es muy inesperado todo lo que pasa. Este, en el caso de Rodolfo, Rodolfo tiene un cambio bastante drástico, bastante radical. Este, y, y, y no puedo contar mucho de la segunda temporada. Sí les prometo que te lo juro que está mejor que la primera. Y una pregunta, ¿vos sabés quién mató a Sara? ¿O van leyendo el guión ahí poco a poco? ¿O si se lo dijeron ya todo, ya vos sabés el final? ¿Cómo está eso? No te puedo decir nada. Pero, 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 pero bueno, yo estoy como todos, queriendo averiguar quién mató a Sara. Y, ok, entonces, viene otra temporada. Después de esta segunda, sigue una tercera, o en la segunda vamos a tener el final, o eso tampoco lo podemos saber. No, eso no lo sé, eso no lo sé. Yo me imagino que, que el público es el que dirá si, si quiere más, más Sara para rato. Este, no, no, no tengo esa información. Ojalá y sí, yo feliz de seguir haciendo un proyecto tan bonito. Alejandro, cuando vos leíste el guión de tu personaje, ¿qué te pareció de inicio? ¿Te gustó? Me gustó mucho, me gustó mucho. Me pareció un personaje complejo, profundo, que me daba mucha ternura. Este, y al mismo tiempo me desesperaba. Este, y cuando eso te causa una lectura, creo que hay, hay carnita de donde, de donde, de donde utilizar recursos para sacar un bonito personaje. ¿Y en qué se parece a Alejandro, a Rodolfo, y en qué no se parecen? No, no se parecen absolutamente nada, Rodolfo. Yo intento que mis personajes no se parezcan a mí, que, 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 que se generen desde un lugar energético diferente, con una energía corporal, vocal, este, diferente. Y, y, y Rodolfo no es la excepción. Rodolfo está muy, muy alejado de lo que es Alejandro. Entonces, si pusiéramos a Alejandro y a Rodolfo a la par, ¿qué consejo le daría a Alejandro, a Rodolfo, para que no la embarre tanto? ¿Qué le podrías decir vos, así como un consejo personal? Mira, hay una cachetada, despiértese, mío, póngase las pilas y sea dueño de su vida. ¡Eso me gusta! Esa es la única manera de ser feliz. Sí, porque viendo a Rodolfo, Rodolfo anda prácticamente, es una sombra del papá, o sea, lo que él diga, es lo que se hace, y bueno, vos acabas de decirlo, yo creo que ese es un consejo que aplica para todos. Y hablando de estos personajes de la serie, hablando del papá, hablando de Rodolfo, y bueno, Sara, ¿cuál es tu personaje favorito? Y ya a nivel personal, de todos los de la serie, ¿cuál es el que te gusta más? Bueno, la verdad es que tengo un cariño especial por todos, a mí me gusta mucho, me gusta mucho él, me gusta mucho, bueno, el personaje de Inés García Millán, el de mi padre, un personaje maravilloso, el de Eugenio, la relación de pareja entre Eugenio y Luis Roberto, Manolo, el personaje de Carolina, en verdad, es una respuesta que no tengo para un solo personaje. Y hablando de personajes, yo creo que, bueno, eso pasa también mucho, siempre hay trabajos que a uno lo marcan, siempre hay un antes y un después de cada trabajo. ¿A vos, Rodolfo, te ha dejado algo ya como para el futuro a nivel personal, alguna enseñanza? Sí, yo creo que reafirmar el valor de la constancia, de la disciplina, de la entrega, del compromiso con la actualidad, del compromiso con el personaje, con la verdad, con la búsqueda siempre, con la búsqueda de ir un poco más allá. Este, y bueno, me llevo, me llevo algo que no tiene valor, que es el cariño de la gente. Ese me conmueve el alma. Perfecto. Bueno, Alejandro, no te quitamos más tiempo para que vos llegues entonces a grabar, grabar y grabar, porque estamos deseando ver ese trabajo terminado. Nada más démosle una invitación para toda la gente de Costa Rica y del mundo, para que le den seguimiento aquí en Matosara, que ya viene la segunda parte. A mis hermanos de Costa Rica, pura vida, los quiero, les mando mi cariño, de verdad que Costa Rica es de esos lugares que siempre me hace sentir muy querido, este, siempre a través de las redes sociales, mucho, 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 mucho amor que me dan y eso lo recibo yo con muchísima humildad y agradecimiento. Este, un beso grande para Costa Rica, este, y no se pierdan quién mató a Sara. La última pregunta, ¿quién mató a Sara? No podemos saber. Alejandro, te dejamos un abrazo enorme desde Costa Rica, ojalá que cuando pase toda esta locura del COVID puedas venir por acá, te recibimos con las puertas abiertas a pegar tu usito, a grabar lo que vos querás. Te vamos a estar esperando y ya saben, gente, a descubrir entonces en la próxima temporada quién mató a Sara porque Alejandro no nos quiso dar más pistas. ¡Qué barbaridad! Un abrazo, que llegues bien. Hasta luego, hermano, cuídate mucho. ¡Pura vida!